Fernando Larrazaba, el candidato a la gubernatura del Estado por el Partido Acción Nacional, presentó de forma oficial su registro ante la Comisión Estatal Electoral en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Albiazul. Posteriormente, el exalcalde de Monterrey, Isa Nicolás, quien estuvo acompañado de sus hijas, dijo que no caerá en ninguno de los esquemas actuales de guerra sucia, como son los ataques o la victimización de algunos candidatos para ganar adeptos. Hace unos momentos ya presentamos en tiempo y forma cada uno de los requisitos para solicitar a la Comisión Estatal Electoral nuestro registro para contender a partir del próximo 5 de marzo.